¡Suscríbete! Así que Llegó el momento Sí, sí, sí Estáis todos esperándolo Llegó el momento De La ruletita Tenemos ruleta, ¿vale? Tenemos un total En el área 3 sur De 18 Pokémon Más evoluciones Así que Solo vamos a atrapar dos Eh, perdón Uno Vale, creo que los límites Los vamos a poner aquí De 0 a 20 Pokémon Es una captura Más de 20 Bueno, entre 20 y 30 Entre 21 y 30 Eh, dos Pokémon Entre 31 y 43 Y más de 40 Cuatro Pokémon ¿Ok? No, no creo que no hay Ningún área con más de 40 Pokémon Pero no hay igual Eso lo veremos ya Ahí veis las opciones Ygglypuff en su formatera Danspartera Lo tengo puesto dos veces Danspartera es verdad Que no es un Pokémon nuevo Pero como sí tiene Una evolución nueva en esta región Si lo contamos como uno de los nuevos Eh, también aparece Klauff Que por cierto Klauff Es dominante Podemos atrapar al Klauff dominante Después de vencerlo Pero bueno He puesto a Klauff Como opción de Pokémon salvaje De este área Y si toca dos veces Pues atraparemos uno salvaje Y luego tendremos también La opción del dominante Eh, bueno Cosas que pasan Eh, Charcadet también por ahí De los Pokémon de aquí De Paldea Nimble Squawkabilly Y Fidou O su evolución Datsboon Eso es lo que Tenemos señores Estoy viendo a Nakly por ahí A ver, a ver Un momento Estoy viendo a Nakly No tengo yo a Nakly Apuntado a la lista En la Wikidex No, parece que Nakly Sea salvaje aquí Pero sí es Vale Voy a Voy a incluir a Nakly Evidentemente Voy a incluir a Nakly Esto es Sí, sí, sí Estamos en Area 3 Sur Ya estoy viendo que Nakly Está por ahí salvaje Bueno Para que veáis que lo de la Wikidex Pues bueno Pues no está Del todo No es del todo fiable Pero bueno Es que yo tampoco Tengo otro sitio En el que mirar Me parece lo más fiable Que hay Aunque en este caso El Nakly este Pues Bueno, no estaba incluido Bueno Ahí están todos O en principio están todos Yo estoy en Area 3 Sur, ¿no? A ver si es que yo estoy En otro lado No, esto es Area 3 Sur Esto es Area 3 Sur Pero también estoy viendo Por ejemplo A Jungos A Jungos A Rukiddy Oye, pero esto Me estoy rayando muchísimo Oye, ¿yo me he saltado Pokémon aquí o qué? Dejame un segundo Ah, no, no Rukiddy está apuntado Sí, sí Rukiddy está puesto Rukiddy está puesto Vale, pues ya está, tío No miro más Area 3 Sur Vamos a hacer la tiradita Solo vamos a atrapar Un Pokémon aquí Por favor Que no sea el Klaus Que tenemos la oportunidad El dominante Ojo, Klaus Klaus Vale, lo salta Dance Pars Dance Pars Tera Vale, pues debe haber En alguna parte Un Dance Pars Tera cristalizado Vale Tera cristalizado En tipo qué? En tipo veneno Eh De hecho Yo no sé si me lo he saltado En En la parte Bueno, en el inicio De este De este Area 3 Vamos a echar un vistazo Eso es una incursión Ahí hay un Tera Aquí hay un Tera Pero este es el Jigglypuff Vale, este es Jigglypuff Y el Dance Pars Está por aquí Está en otra parte Desde aquí No logro verlo Desde aquí No logro ver Dónde puede estar Ese Dance Pars Eh Mira En algún sitio Del Area 3 Sur está Cuando lo veamos Pues lo Atraparé Y ya está Mientras tanto Dame A ¿No? Mientras tanto Vamos a ir Caminando de Klaus Eh Se dice que el foco Condominante Conocido como la roca En el muro Habita en esta área rocosa Yo ya probé a buscar Por aquí Pero no tuve mucha suerte ¿Habrá escalado Por uno de esos muros Tan altos? Nada Eso es imposible No creo que esté Lo más profundo Así que no vayas a descalabrarte Buscándolo por sitios Muy rebuscados Si no sabes por dónde ir Utiliza el mapa Para guiarte Es muy útil Vale Dame A Muchas gracias Por Por el consejo Sí Vamos a ir pillando objetitos Pidiendo todo esto Tranquilamente Recuerdo que el nivel De Klaus Es el 16 Es un poco De tipo roca puro Y No hay mucho más Que contar Creo yo De Klaus Hola ¿Tú quieres combatir? Uf Este es combate Duro Este quiero combatir Y es combate Duro Mira yo Hay una torre ¿Todo esto es área 3? Debe serlo Primera hiperpoción Vale Tengo que usar Con hiperpociones Y tal Mira Esta Klaus Salvaje Una menta Vale Y tú Venga voy a combatir Le he puesto al Tink a Tink Foco resplandor Porque he visto Que en su etapa final Va prácticamente Igual de ataque Que en ataque especial Y teniendo ya Estas alturas El foco resplandor Que es un ataque 80 de potencia De tipo acero Joder No me lo he pensado Mucho Ahí va Foco resplandor Tiene además El Tera De tipo acero Ah Tío Va a aguantar El Sunker Vale Lo me ha quitado mucho Otro foco resplandor Y fuera Cuidado con los niveles El máximo de Klaus Es el 16 A ver Esto nos deja En Quaxley El 16 Bonsley Seguimos Tipo roca puro Aquí es Foco resplandor Clarísimo Y diría que Después de este combate No voy a hacer ninguno más Porque no quiero Que el Quaxley Se me meta en el 17 A ver Todavía algún combate Podemos hacer Pero poco Pero poco Suena Gimigul ¿Qué pasa? ¡Oy! ¡Oy! ¡Que tenemos evolución! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Quaxley! Vale Ahí va Eh... Quaxuel, ¿no? Sí Ahí tenemos a Quaxuel Que... No ha aprendido nada Sonaba Sonaba El Gimigul Estaba escuchando A ver ¿Dónde estará El Dunsparce? ¿Está ahí en la ruina? No parece que esté Me resquivo Hola Busco Busco un Dunsparce Un Dunsparce Vamos a ver Busco un Dunsparce Que además Reluce No debería tardar mucho En encontrarla Pilla, pilla Pilla aquí ¿Y contra ti voy a combatir? Pues... Sí Vamos a combatir Vamos a combatir No va a subir No sé Tendrían que salir Pokémon Con muchísima... Que den muchísima experiencia Para que el Quaxueli Suba al 17 Bueno, Quaxueli Ya es Quaxueli La BB no es un Pokémon Que me vaya a dar mucha experiencia Para nada Además Buena elección del Tink-a-Tink Porque don Focor Resplandor Buena Ahí va No, no vuela Ha aguantado Ha aguantado Es que no es muy atacante El Tink-a-Tink Es una línea Más bien defensiva Ofensiva Vale, Fla BB fuera Y tiene otro Pokémon más Que va a ser Que va a ser Que va a ser Ah, no, no No he tenido nada más Bueno, pues ya está Ya está Venga, hasta luego Bendita Juventud Sí, sí, sí Lo que tú digas Oye, ¿dónde está el Damspars Perdido? Buscando al Damspars perdido Agua fresca ¿Esto es otro combate? Sí Uf, no sé si Quedarme 500 ya con los combates Es que no quiero pasarme de nivel Y a lo mejor estos combates Los podemos hacer Después de vencer a Klaus Para Para ir al gimnasio Os pillo ahí la meta de agilidad Porque hay objetos Oye, de verdad No tengo ni idea De dónde está el Damspars Vale, ya sí tengo ni idea De dónde está Debe ser ese Porque no hay otro Hay dos Dos podemos Contreras cristalizados En todo el área Uno es el Gigglypuff Y otro es el Damspars Y si el Gigglypuff Estaba en el otro lado Pues ese de ahí Debe ser Damspars Que es el Pokémon Que nos ha tocado En la ruleta Vamos para allá Vamos para allá Intentando pillar Todos los objetos Hay de camino Mira, ya estoy pillando Ultraballs Del suelo Despertar Mira que me huele aquí Saltando no llego, ¿no? No, pero aquí hemos llegado Ahí lo tenemos A ver si lo pillamos A ver si lo pillamos Desprevenido ¡No! ¡Ah! Se ha girado, tío Se me ha girado Joder, vale Es veneno Es veneno Pues yo me he metido aquí Con el Tinkatink Sin pensar en nada Vale, primero hay que Reventarle El Teracristal Y luego tendremos Opción de atraparlo Vale, es el primer Teracristal que Que ataco Podríamos paralizarlo Perfectamente Sí No voy a hacer el Tera Ah, el Tera es Ada Pensaba que tenía Tera Acero No voy a hacer el Tera Arada Porque evidentemente Tiene el Tera tipo veneno Puede que tenga algo de veneno Quizá, quién sabe Y sobre todo porque con Acero Resisto ataques de tipo normal Y ataque de veneno En caso de que tenga Lo que puede hacerme Es algo de tierra, eh Cuidado Cuidado, eh Que soy Acero No sé si meterle Una Onda a Trueno Vamos a ir A Focor Esplendor Directamente Buah, como aguanta El Dark Sparse Vale, le bajo La Defensa Especial Eso es muy bueno Me paraliza No me gusta la Paralisis Pero bueno Le he bajado la Defensa Especial Creo que ya es un punto bueno Eso Eh, por cierto Por cierto 2.600 puntos A ver No vas a ganar 2.600 puntos Atrapando a un Dark Sparse Deslumbrar No, tiene mucho sentido eso Vale, de otro más Le quito el Tera Cristal No te quedas paralizado Por favor Con la veneno Oh, como sabía yo Que iba a tener algo de veneno Vale Tera Cristal roto Y en principio Ahora ya podemos Atraparlo Ok, momento de lanzarle Una Ball Yo creo que aquí La Veloc Ball Cuenta como turno 1 De captura Porque claro Antes de esto No era captura Yo creo que aquí Está contando turno 1 De captura Efectivamente Si no estuviese contando turno 1 De captura No lo capturaría Vale, el Dark Sparse Atrapado Eh, vale Buena captura Buena captura El Dark Sparse ¿Ha subido alguien de nivel? No sé Ha habido mucho subida de nivel No sé quiénes han subido Vale Tincatica el 16 Vale, vale, vale Estamos Correctos para enfrentar Al dominante Vale, pues ahora sí que sí Ya no voy a hacer nada más Hemos atrapado al Pokémon De este área Eh Uy, pensaba que había entrado Compatible con el golpe Lo que voy a hacer es Vamos a algo aquí Estamos por allá arriba Eh, lo que voy a hacer es Meter yo creo Al Dark Sparse En el equipo Yo creo que sí, eh Voy a marcar esto Es un poco laberíntico Todo esto Eh, lo siento chicos No voy a tomar Tenería contra ti Voy Voy de nivel Como tengo que ir Ni más ni menos Y ahora decía El Dark Sparse ¿Qué tiene? Tiene cola de leno Chirridozote deslumbrar Probablemente puede aprender Algo de tipo Roca No es una fase final Porque en este juego Se le incluyó una evolución Pero hasta este Hasta este punto Hasta este juego Sí era un Pokémon de Sí era un Pokémon final Eh, ahora mismo Me está entrando el equipo Eh, me está entrando el equipo Quizás por el Drowsy ¿No? Que lo tengo bajo de nivel Quizás por el Drowsy Que lo tengo bajo de nivel Vale Contra los Eh Contra los líderes Dije que vamos a poner Como regla Enfrentar a los líderes Solo con El mismo número De Pokémon Que usas el líder Vale Un dominante No es un líder Un dominante No es un líder No sé muy bien Cómo plantear El tema dominante No sé muy bien Cómo plantearlo Voy a poner un fotólogo Eh Es que no sé No sé cómo plantearlo No sé No sé con cuántos Pokémon enfrentará El dominante Evidentemente con uno mínimo Pero claro Al ser dominante Deberíamos poder utilizar Al menos dos No lo sé Sinceramente Como esto es un poco nuevo Lo que estoy haciendo Y tal Voy a Voy a enfrentarme A Klaus Voy a enfrentarme A Klaus Sin limitaciones Vale Intentando usar El mínimo De Pokémon posible Eh Y a partir de ahí Pues valoramos Oye Eh Es muy difícil Debería usar Tres O No es tan difícil Con dos es suficiente Lo vamos a ir valorando A posteriori Del primer dominante Lo mismo para el Team Star Lo valoraremos A posteriori Voy a curar Y ahora sí Nos vamos a ir a por ese Klaus En principio Con Quaxuel Deberíamos hacer el combate Bastante sencillo Pero ya lo sigo Que eso es en principio No sé Esa es la teoría Esa es la teoría Voy a poner ya Al Quaxuel De primera Es que llevaremos El agua mística Hombre Hombre yo creo que Eh Joder me lo he comido Yo creo que en principio Con Quaxuel Nos lo hacemos solo con él Vamos a ir Igual se complica Igual se complica Igual hace alguna Algún ataque así Súper potente De repente A verlo bueno Hemos llegado ya Al siguiente pueblo Tenemos ahí El centro Un poco guardado Veis que hay combate Ese camino He saltado varios Aquí hay otro Pero vamos a lo que tenemos Que ir Que es al dominante Y ya luego pasaremos Por aquí por el pueblo A hacer el segundo gimnasio A ver Mira Cómo llego Por aquí Por aquí Por ahí llegué Vamos Es muy amplio Este área Tampoco me voy a poner yo Aquí a dar mucha vuelta Ni a hacer mucha historia Porque Me da mucha pereza Ir tan lento Con el mira Ya investigaremos Un poquito más Cuando Podamos correr Y saltar Y escalar Y tal Tenía un Klaus Encima Se ha ido Si se ha ido Vale 16 16 16 Estamos perfectos Vale 7 movimientos El De Klaus Que lo tenía por aquí Tumba rocas Golpe roca Agarre Y bloqueo El bloqueo puede evitar Si el bloqueo evita que cambie ¿No? Bloqueo evita cambios Luego golpe rocas Ataque de lucha Tumba rocas de roca Y agarre Es un ataque de tipo normal 55 de potencia Y no sé si tiene No, no No tiene efecto secundario Agarre Vale Pues eso Y tiene como habilidad Coraza ira Que lo que hace es Que cuando los PSD poseedores Se reducen a la mitad O menos Su defensa y su defensa especial Disminuye en un nivel Pero su ataque de ataque especial Y velocidad Aumentan en un nivel Así que cuidado Con dejar la mitad de vida Al Al Klaus Vale Con todo esto dicho Vale Bueno, ahora empezaba A girar toda la montaña ¿No? Sí Y aquí arriba Es donde Vamos a combatir con él Estamos listos Yo voy a guardar la partida Por si acaso Por si acaso Guardamos la partida Y señores Se viene Recordad que además Vamos en combate doble Junto con Damián Quizá una protección Para estos combates Ya que está Damián También ahí echando una mano Una protección No estaría mal Bueno Vamos al lío Klaus La roca en el muro Tenemos aquí al primer dominante Tenemos pistola agua Y a Quayet Me lo voy a tomar Como un sisma calma No quiero perder vidas Perdí una vida Tontamente En el primer gimnasio No quiero perder vidas Con tonterías Así que Klaus Evidentemente Tiene muchísimas más defensa física Que especial Así que vamos a atacar Con pistola agua Vamos con pistola agua Eh Puedo de recristalizar Puedo y voy Puedo y voy También podríamos avivar Aunque no sé cuántos ataques Lo aguanto yo a este Lo voy a matar De dos pistolas aguas No Probablemente voy a necesitar Tres Probablemente necesite tres O más Entonces Si hacemos un avivar Voy a ser más rápido Que Klaus Klaus De velocidad Klaus velocidad Por favor 75 No es lento No es lento Es que no sé Si debo perder Un turno en avivar Mira No voy a perder Un turno en avivar Vamos a atacar Con pistola agua Directamente Cuidado eh Recordemos que tiene un ataque Golpe roca Puede bajar mi defensa Tiene agarre Tipo normal Tiene tumbas rocas Tiene tumbas rocas Que baja velocidad Es más rápido Vale No me quita mucho Joder No me quita mucho Pero me va a bajar la defensa En el primer golpe roca Tocada de huevos Histórica Vaya Ostia Vale Pero es que esto Eran dos partes Si 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 Esto eran dos partes Acabo de caer Este es el fácil Voy a curar aquasuel Este era el fácil Este era el fácil El difícil es ahora Que se toma La mierda esa Se toma la especia oculta Y viene Damián A ayudarnos Ya habéis visto El golpe roca No me ha quitado nada Ahora si me lo hace Me va a quitar más Pero aparte de eso Creo que vamos a poder Meter un avivar Creo que vamos a meter Un avivar Avivar Y luego Si no lo mato De un golpe Aquajet en el siguiente Porque aunque tenga Más defensa física Que especial Entiendo que De la primera Hostia de pistola Agua Con el Tera Y tal Lo dejaremos En rango De matarlo De matarlo con aquajet Vale Se ha comido La especia oculta Veo que ha salido Con el pokum Dominante Ese es La roca en el muro Es enorme Se está comiendo La especia oculta A ver si se va a volver Más fuerte ahora Hay que ir con cuidado Vamos que nos vamos Damián Si Se ha vuelto Más fuerte Si Si Se está transformando En super saiyan Vale Tiene a Sheldr Vale Igual Se come el golpe roca El Sheldr Que es tipo Ah no Es agua puro Si es agua puro Avivar De primera Se es avivar Pinto mal Pero nadie dijo Que esto fuera a ser Pan comido Sheldr Confío en ti Toma rocas Me ha pegado Una buena hostia Me baja la velocidad Ya era más lento Gota vital ¿Eso es para curarme a mi? ¿O para Curarse a si mismo? Ah no no Evita bien Evita bien Oh que crack Que crack el Sheldr Vale Buenísima Esa ha sido Buenísima Esa ha sido Buenísima Vale ahora si Pistola agua Cuidado Le vamos a quitar Más de la mitad De la vida Es decir Va a activar La habilidad Coraza Ira Pero Espero dejarlo En rango De matarlo Con una Coyette Entonces No va a aprovechar Ese turno Con el ataque subido Esa es la teoría Esa es la teoría Bloqueo al Sheldr Vale Sheldr no No tiene a Damián más Pokémon Así que Malicioso Vale Esto para la Coyette Luego va a venir bien Eso para la Coyette Va a venir bien No le he quitado Ni la mitad A ver A ver No me voy a matar De un golpe Puedo hacer Tranquilamente Pistola agua Puedo hacer Tranquilísimamente Un pistola agua Estamos en la misma Situación de antes Me va a quitar Algo de vida Si Pero no me voy a matar De un golpe Y para el siguiente turno A Coyette Está muerto Incluso si Sheldr ataca Puede que lo mate Vale Vale Estamos bien Atacado Sheldr Vale Lo tenemos Lo tenemos chicos Lo tenemos Va a curarse Va a curarme bien También un poco Y Y Y Está muerto Vale Lo tenemos chicos Vamos a vencer al primer dominante Sin bajas Sin problemas Pum Porque ahora le he botado Un golpe Porque ahora le he quitado Más de la mitad de la vida Siento le he quitado menos Bueno Será el rango este Que verían luego Los ataques Vale Esta vez ha derrotado El Clawf dominante Claro que sí Vámonos Uf Nos hemos metido En el 17 ya Nos hemos metido Ya en niveles De plantarnos Ya en el gimnasio Si queremos aprender Hidropulso Pues sí El tirón Mejor ataque Pistolagua Meso de drenaje Para Tinkatink Meso de drenaje Para Tinkatink Te voy a dar antojo Creo Te voy a dar antojo Que es un ataque Tipo normal y tal Si llevamos uno a cero Uno Nada Precisamente Quiero aprender antojo Nuestro amigo Lechón Vale Para Lechón Sí Para Lechón Sí Hullido Pero bueno ¿Qué os pasa chicos? Todos ahora ganan ataques nuevos Quiere subir al ataque Vale Supongo que mejor que malicioso Ahí está Bien Bien Buen dominante chicos Buen dominante Joder Buen dominante Así se hace Cuando los pocos dominantes Se cabrean Es como para echarse a teblar Especia oculta que engullado Debe estar aquí dentro Supongo Aprovechemos para investigar Antes de que vuelva Dale dale Qué oscuro está esto Cuidado por donde pisas Ostras ¿Qué pasa? Y ahí está Es una de las especias ocultas Clavadita la del libro Especia oculta dulce Vale Lo conseguimos Y todo gracias a ti Veamos que dice el libro La especia oculta dulce Es ideal para el estómago Y permite digerir mejor los alimentos Te recomiendo para aliviar Dolores estomacales Y para tratar la falta de arpetitud Tengo que prepararle algo De comer cuanto antes Vale Voy a mostrarte mis habilidades A cocinar Un poquito de esto por aquí Un poquito de esto Otro por allá Y tachán Aquí tienes Un bocadillo bien especiado Preparado por un servidor Y como agradecimiento Por haber derrotado A Pokémon Dominante Aquí tienes esta medalla Lo he hecho yo mismo Inspirándome en la medalla De gimnasio Toma Ahora va a salir Miraydon ¿Qué haces aquí? ¿Es que sale de la Pokémon Cuando le entra en gana o qué? Oye Que no es para ti ¿Quieres darle el bocadillo? Zá, záselo Creo que la primera mejora Del Miraydon Va a ser correr Supongo Oye Que lo he preparado para ti ¿Por qué se lo has dado? Déjalo, chaval Pues no hay más Así que te vas a quedar Sin probar un bocado Ah, no pasa nada ¿En serio? No me vas a hacer quedar Como una mala persona Toma, te doy la mitad del mío Más te vale saborearlo Como se merece ¿Eh? ¿Ya te lo has acabado? Uh Si ha ido ahora Puede correr más rápido Bueno Puede correr en general Antes no corría Es que os habíamos Como si hubiese conseguido Una nueva técnica ¿Eh? ¿En serio? El poder de las especias Es increíble Tiene este efecto sobre él Entonces seguro que Nos vendrá de verlas Para el proyecto De búsqueda del tesoro Sí, eso es Bueno, pues ya hemos comido Espero que os haya gustado Este bocata tan especial Ahora habrá que limpiar un poco Ah, no te preocupes Me imagino que estarás molido Tras luchar contra el Pokémon dominante Ya me encargo yo de esto Tú si quieres te puedes ir adelantando Para buscar las otras Cuatro especias que nos faltan Y en serio, muchas gracias Bueno, ya se han ido Puede salir El pequeño Vago Steve El Vago Steve De Damián Bueno Eh, vale Primer dominante Completado Sin bajas Importante eso Después de perder una tonta Vente en el primer gimnasio Hola José Ángel Soy Turo Parece que Mirairo Ha recuperado Una de sus técnicas originales Ahora será capaz De correr a mayor velocidad Mientras va mostrado en él Espero que continuéis Por tan buen camino Aquí vivos Grandes aventuras En la extensa región De Paldea Junto a Mirairo No tiene por qué Seguir en una ruta determinada Acceda al mapa Y decíde cuál será Tu próximo objetivo El lugar que más te interese Las aventuras que viváis A partir de ahora Serán experiencias Igual que os ayudarán A crecer Sigue cuidando Mirairo Cuento contigo Bueno señores Eh, dominante Vencido Y ahora Después del dominante Vencido Ahí lo tenemos No me deja ni Ni de fijarlo No me deja ni Ni de fijarlo De esto me enteré Hace poco De hecho Cuando me pasé El Escarlata Ni siquiera sabía Que estos Pokémon Aparecían aquí ¿A qué nivel aparece? Por curiosidad ¿Puedo mirar esto? Sobre todo lo digo Por el No, no No pone el nivel Eh, lo digo Sobre todo Por no subir Al 18 A ver si voy a atrapar Yo ahora al Klaufe Y lo vamos a liar 3.400 Pero yo no creo que me dé 3.000 de experiencia Para este Pokémon A ver Por si acaso Voy a guardar Lo siento mucho Yo voy a guardar La partida Porque no quiero Que se me quede Un poco más fuera Por Por niveles ¿Sabes? Vale Tenemos al Klaufe Dominante aquí Que está a nivel 16 Vale, sí Está al 16 Pues Veloc Ball Veloc Ball Y ojalá que se atrape En primeras Así facilito Venga, va, va Venga Perfecto No vamos a subir al 18 Nadie va a subir al 18 Vale, vale, vale Nada Pues ahí lo tenemos Klaufe atrapado Por suerte No nos había salido No nos había salido Como el Pokémon Que ha capturado De este área Si no, pues me habría Juntado con dos Klaufe Y me habría jodido Muchísimo La verdad Y voy a hacer Una cosa Esto Equipo caja automática Por favor Que no me esté preguntando Todo el rato Si quiero que Se meta el equipo No, no quiero Que se meta el equipo Ey, 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 ey Que venían a atacarme Ey, ey, ey Que vienen a atacarme Tranquilos ¿Qué os pasa? Vale, bueno Ya puedo correr Eh, ya puedo correr Lo que creo que me da Opción de llegar a Sitios más lejanos He ido a correr Pero es que me he saltado El diálogo Es el miedo Pero creo que corriendo Si salto Si salto Después de estar corriendo Llego más lejos Bueno, no sé Eh, lo que sí sé Es que llevamos media horita Y que está el episodio este Pues para acabarlo Por aquí, ¿no? Sí Estamos Vale, me acabo de caer Sí Vamos a acabarlo aquí Eh, por cierto El Klauf este que Por lo visto Tiene buenos UVs, eh Ah, claro No tengo el juez de UVs todavía No puedo comprobarlo Pero en principio Tiene buenos UVs este Pokémon Ha salido Bueno en defensa especial Mal en defensa física Es decir, una naturaleza de mierda Tiene 41 en ataque 33 en velocidad Habilidad con Azaira Que es la misma de Es el dominante tal cual, eh Es el dominante tal cual Tiene el mismo nivel Con naturaleza Supongo que era esta misma La que tenía Eh, mismos ataques Tal Sí Es lo mismo Lanzarrocas 50 Y tumbarrocas tiene 60 Vale Pues nada Pues aquí tenemos al Klauf Que Hombre, no creo que sea útil Para el siguiente gimnasio Que es tipo planta Pero Pero hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Este De hecho para el siguiente gimnasio A ver cómo apañamos, eh Porque tenemos aquí Rocas débil Eléctrico resiste Resiste planta Ahí a lo mejor podemos hacer algo El Dance Force es normal Tiene la cola veneno tal Tink a tink Acero resiste planta Supongo que por ahí podemos hacer algo Pero Tengo Poquita cosa contra las plantas Poquita cosa El Fletchling habría sido muy clave aquí Pero El Fletchling No está ya entre nosotros En fin Lo voy a dejar por aquí Mira, Murkro también aparece en este área Oye Lo de los Bocón que aparece en el área Yo me voy a guiar por la Wikidex Y yo que sé Si veo algo muy claro Salvaje En el momento de tirar de la ruleta Que no está en la ruleta Pues lo añadiré Pero Yo que sé Tampoco Dónde voy a mirar Si no Que Pokémon aparece en las áreas Y a la Wikidex no viene Pues yo voy a pensar que Que no viene No tengo otra forma de De hacer esto En fin Lo dejamos aquí chicos Espero que os haya gustado este episodio De Pokémon Púrpura Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!